Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo como ver o como saber la contraseña de wifi o el código QR Cualquiera de las dos formas, pero aunque salga el código QR también te va a salir la contraseña Esto para celulares Motorola, aclaro, este tutorial es como saber la contraseña de mi wifi para celulares Motorola Y vamos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a configuración, en este caso aquí me sale la truquita de configuración Y si no, nos vamos a desplazar la barra de arriba para abajo y otra vez nuevamente y le ponemos en ajustes Aquí nos salía la truquita, de aquí nos vamos a desplazar a la primera opción, estos de aquí arriba son consejos que te trae Motorola Pero aquí en la primera opción, internet y redes, nos vamos a meter ahí internet y redes Después nos metemos nuevamente en la parte de arriba donde está nuestro internet, el wifi que ya tenemos puesto Nos metemos ahí y ya en la red que estamos conectados, como ves aquí dice conectado, nos vamos a meter a conectar Y después por último nos sale esta opción y quiero aclarar, este es para Android 12 pero de Motorola Nos vamos a ir aquí a la opción de la derecha que sale compartir Y si en tu caso, como en mi caso tienes contraseña, pues solamente le pones el dedo En este caso le voy a poner la huella, una, dos, tres Como vemos ahí puse la huella y si no tienes la contraseña puesta en el celular no te va a pedir huella ni contraseña Si no tienes la huella te va a pedir una mala contraseña, si no entra directamente aquí Y como vemos aquí ya nos sale la contraseña, nos sale el código QR para que el celular de la otra persona detecte O en su caso aquí abajo nos sale contraseña de wifi y me sale la contraseña que realmente tengo Esta es la contraseña de mi wifi Ahora, si en tu caso solamente te aparece el código QR, hay dos sencillos pasos Para que te lo explique mejor, aquí arribita te dejo una tarjetita de un video que ya hice Para que tú vayas a ver cómo sacar si nada más salió el código QR y no salió la contraseña Pues para que vayas pícale aquí a la tarjetita y te va a llevar al tutorial Pero si no en el caso es que en el celular de la otra persona y ponga la cámara aquí Y va a detectar el código QR y automáticamente le va a decir la contraseña Si en dado caso que no se pueda, nada más te digo rápido Tenemos que descargar una aplicación que se llama Google Go o algo así se llama la aplicación Pero mejor vete a ver el video, te lo explico mejor en ese video Este es para saber cómo sacar la contraseña directamente Aquí ya la podemos ver Y en el otro video te explico cómo hacerle si nada más te salió el código QR Y tú quieres saber la contraseña Bueno, pues eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye